Liz Truss, primera ministra británica, el pasado viernes 14 de octubre, cesó a su íntimo aliado y ministro de Economía, Wesley Quirkane, y renunció a uno de los pilares de su plan fiscal, en un doble movimiento para tratar de restaurar la confianza de su gobierno. Tras 38 días en el frente del ejecutivo británico, la primera ministra parece acorralada por los mercados y sus compañeros del partido conservador, debido a la tormenta imposible de parar por la masiva bajada de impuestos que presentó Quirkane el 23 de septiembre. Por ello, Liz Truss se vio obligada a convertir a su amigo Quirkane en el chivo expiatorio de su gobierno, que servirá para aplacar a los inversores que desconfían del rumbo financiero del país. Por su parte, Quirkane, en una carta hacia la jefa del gobierno, dejó en claro que fue cesado y no que hubiese dimitido por voluntad propia. En su reemplazo, Truss colocó como nuevo titular de la cartera a Jeremy Hunt, funcionario de perfil opuesto y que carna el establishment contra el que la ministra asegura luchar, dando cierto mensaje de normalización y experiencia a los mercados. El pasado 23 de septiembre, Truss y Quirkane presentaron un paquete de medidas de ayudas públicas y recortes de impuestos, sin nada para financiarlos, haciendo que los mercados financieros británicos se hayan visto sacudidos. Según la prensa británica, diputados del partido conservador intentan destituir a Truss, dado a que los británicos aseguran una aplastante derrota de la derecha en unas próximas elecciones legislativas. ¡Gracias! ¡Gracias!